Hola amigos yo soy Fersabala y hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal el día de hoy les traigo un vídeo de esos que a ustedes les gusta es un vídeo con un pequeño truco, con una pequeña función que tiene nuestro dispositivo de Xiaomi y se encuentra dentro de la aplicación de la galería si quieres saber de qué se trata pues no te hago esperar más e iniciamos rápidamente con este vídeo e iniciamos rápidamente con el vídeo, vamos a aprender de inmediato este truquito y para eso vamos a ir a la galería ya que este truco se encuentra en esta aplicación de Xiaomi que estoy seguro que todos tienen instalado, es la aplicación de la galería vamos a ingresar a las imágenes, cualquiera de las imágenes que ustedes tengan y esta aplicación tiene funciones que muchos de nosotros hemos estado dejando de lado vamos a seleccionar por ejemplo algunas fotografías, yo voy a seleccionar estas tres y en la parte inferior de los menúes me aparece esta opción que dice creatividad aquí en creatividad yo le voy a dar tap y cuando ingrese aquí me va a aparecer un menú que dice college clip y editor de vídeo, vamos a ingresar aquí en el primero en el college que nos va a permitir hacer esta especie de college de varias imágenes por ejemplo aquí me salen las tres imágenes, también puedo buscar más opciones aquí como ustedes pueden ver y algunas de esas también me permiten modificar el texto por ejemplo aquí dice metrópoli, pero haciéndole tap allí yo puedo cambiar el texto que va ahí escrito por un texto que yo lo pueda personalizar aquí también puedo tener más college e incluso si la imagen no está bien centrada lo puedo mover e incluso también si está mal posicionada la puedo girar como ustedes pueden ver y también incluso lo puedo poner en modo espejo para que esté al revés entonces tiene muchas funciones esta opción que de verdad está bastante bonita entonces hemos ingresado en la primera opción donde dice college pero también esta opción me permite por ejemplo ingresar aquí a diseño y personalizar de manera distinta las imágenes como pueden ver son 100% personalizables está bastante interesante esta función de verdad yo no la he ocupado mucho pero veo que hay muchas opciones y la última función es rollo de película que me permite hacer todas las fotografías de tamaño normal deslizando hacia abajo en diferentes diseños muy bien esta es la primera opción vamos a darle aquí cancelar para ir a la segunda opción vamos a seleccionar también algunas fotografías voy a seleccionar a ver las que me aparecen aquí creo que ya es suficiente voy nuevamente aquí a creatividad y voy a ir a la opción donde me dice clip en esta opción me va a permitir hacer un vídeo si un vídeo solamente voy a seleccionar las fotografías y la aplicación sola me va a hacer un vídeo con música de fondo como ustedes pueden escuchar allí si es que se puede escuchar e incluso me permite poner más clips como ustedes pueden ver y las fotografías van pasando de acuerdo a la música aquí vienen varias opciones para que yo las pueda descargar hay bastantes funciones chicos de verdad esta opción está muy muy buena para editar nuestras fotografías para nuestros stories y las fotografías van moviéndose de acuerdo a la música y es más si a ti no te gusta esta canción esta música te vas aquí en la parte inferior donde dice audio y puedes buscar tu propia canción en el dispositivo como pueden ver aquí yo no tengo ninguna canción dentro de este celular ahora pero me permite hacer todas estas opciones y al final puedo editar y agregar incluso más fotos al rollo de película a este clip que está haciendo automáticamente y si eso les parece poco pues incluso tiene un editor de vídeo vamos a ir aquí donde dice vídeos voy a seleccionar dos vídeos por ejemplo este y este me voy nuevamente a la parte de abajo donde dice creatividad y aquí en creatividad voy a ir a la última opción donde dice editor de vídeo en esta parte me va a hacer una edición de vídeo bastante buena bastante buena vamos nosotros aquí por ejemplo a donde dice ciudad y como pueden ver está haciendo cambios de vídeo de acuerdo a la música también y aquí también me vienen más presets para que yo pueda editar el vídeo de acuerdo a los presets que ya vienen cargados aquí en el teléfono está muy buena esta opción como pueden ver me hace giros de imagen a imagen de acuerdo a la música haciendo zoom y haciendo colorización de acuerdo a todo lo que va allí miren aquí también me permite poner algunos filtros como ustedes pueden ver aquí tiene algún editor para que agrandes más el tiempo de un vídeo u otro vienen bastantes opciones entonces ustedes pueden sacarle más provecho allí poniendo en práctica esta opción que estoy seguro que muchos de ustedes no conocían como puedes ver lo hemos probado en el poco x3 nfc también lo he probado en estos tres dispositivos y en todos me ha funcionado bastante bien así que tú pruébalo en el teléfono que tú tengas y déjame aquí abajo en los comentarios que tal te ha ido y si te gustó este vídeo no olvides de darle manito arriba suscríbete en el botoncito de aquí abajo o aquí al costado porque el siguiente vídeo estoy seguro que te va a gustar y si no estás suscrito te lo perderás conmigo será hasta la próxima recuerda yo soy Fer Zavala no olvides de seguirme en Instagram bye bye